yo que la que hay gorillo bienvenido a otro vídeo más de mundo tailón y seguimos activos con las reacciones aquí en el canal y me toca reportarme con el combo de argentina esta era una que me la llevan pidiendo hace unos días tailón actívate con lo nuevo de tiago lamentablemente este vídeo salió durante esos días donde estaba teniendo un poco de problemas con el canal y no estaba muy activo grabando por esa razón pero ya finalmente me pudo activar con lo nuevo de tiago featuring rusher king además de mí este es el segundo colabo en que se junta rusher king y tiago el primero fue cerca de ti que me parece que es un súper palo si no has visto esa reacción mira se supone que ahora mismo te esté saliendo por ahí para que te actives con la vuelta eso nos queda otra cosa corillo que vamos a prender una moña y vamos a disfrutarnos además de mí le damos una pausita ahí como les dije combo este es el segundo colabo entre rusher king y tiago y me parece que es buena combi todavía no escuchado esta vuelta pero ese primer tema que ellos hicieron juntos me gustó como se complementaron a nivel de los rapeos tiago y rusher king metiéndole más las intonaciones yo me imagino que van a repetir la fórmula vamos a ver que lo que me gustó esa pendeja como arrancó rusher con lo que era el chanteo después entró tiago con la pendeja de además de mí le quedó bien le quedó bien como dije tiago es uno de esos artistas de argentina que lo conocí este año pero banco full lo que está haciendo demostró ser un talento duro en el freestyle y a nivel de música ni se diga 3 dije combo este un test de rusher king y tiago me gusta por eso porque a pesar que son dos artistas que entonan se complementan se tira un tono este el otro se tira el otro pedazo lo hicieron en el tema de cerca de ti y aquí lo vuelven a hacer y lo que basa con la misma con la pendeja de miami me gusta lo que la pendeja que la pendeja de ti y a pesar que la pendeja de que la pendeja de ruver en el schema de ti y a pesar de que la pendeja de de nuevo en además de mí vamos a prestar la atención a este tema que me va a gustar y con otro más jugando a olvidar lo que sientes y te mientes porque esa es la verdad y no me mientas más de frente y suerte esa parte de que te vi con otro más jugando al olvidar y te mientes tú sabes este es el tipo de tema que tú le dedica a esa gatita que te dejaste que ahora tú la ves con otro gato por ahí o que tú sospechaba tú sabes que te estaban tirando un truquito este es el tema este de despecho y suerte mi amor yo pensé que me quería pero no sé quién soy yo no te reconozco me encanta loco de verdad que me gusta por lo que les digo aquí rusher terminó el verso de él y típicamente entraba un coro pero aquí entra a ti algo con la parte de ese no me voy a prestarle atención los outfits también le quedan duros no sé quién es que está vistiendo a los muchachos pero lo que fue en el remix de cerca de ti y ahora en este videíto los outfits tan duros no sé que no tiene que ver con la música pero también un charao a la vuelta me convencí de que me amabas me mentiste mami y como un tonto te esperaba una pausita que es que me envuelvo corillo de estos temas que me empiecen volver con la vuelta y se me olvida que si no nos dan un fuletazo vuelvo y les digo combo me gusta esta combi incluso creo que deberían prepararse un EP verdad 4 o 5 temas y soltarlo porque me parece que la combi está buena me gusta eso porque él dice debajo de la lluvia pero no quiere salir y enseñan a los muchachos rapiando ahí la shmovie debajo del agua a nivel del videoclip no no me fijé quién lo realizó pero está súper duro la idea hasta ahora me va gustando es uno de esos temas que de seguro irá para mi playlist porque no todo es varianteo y yo lo he dicho en otra reacción que está terminando el coro y se escucha ya tiago entrando con el como 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 me gustó vamos a darle para atrás a prestarle atención a la parte de tiago completa diago tirándose los pasitos ahí pero más allá de esa pendeja me gustó de que yo tanto tiempo esquivando otra boca y otras locas algo así y ahora me siento un idiota si soy un idiota como quien dice yo siéndote fiel tantas gatitas que se me ofrecían los culotes encendidos por ahí pero yo te era fiel a ti y ahora me siento como un idiota no puedo perdonarte más de una vez fallaste a esto es lo que me refiero corillo si no tan durante todo el tema ellos se complementaron tiago tiraba una parte el verso después venía rusher y le tiraba un canto rusher tiraba algo tiago lo complementaba y esa química entre ellos se nota bastante dura y es lo que a mí me dice que quiero ver un EP pero como siempre maybe yo no soy un carajo seguimos aquí una vez fallaste yo estoy acá afuera como un infeliz abajo de la lluvia pero no quiero subir pensé que me quería pero descubrí que ahora yo de otro más además de mí yo además de mí la rompe a demostrar con uno de los artistas más versátiles que ha salido en esta nueva generación de argentina lo tengo nominado a revelación 2020 entre él y saramay son dos de los artistas que quizás el movimiento de argentina no esperaba que iban a tener ese boom y han logrado cosas grandes especialmente tiago para mí tiago es una súper estrella de ver y opinión del tema y videoclip además de mí de rusher king featuring tiago como siempre combo 10 siendo lo más cabrón uno siendo una mierda yo creo que ustedes saben ya lo que yo le voy a dar esta vuelta suele suceder yo digo que dos o tres veces al año nada más pero yo le voy a dar a este tema un 10 dicen taylón un 10 un 10 le voy a dar a este tema porque tiene todos esos elementos en un colabo que yo siempre estoy hablando que se sienta esa la vibra entre los artistas el back to back roger tira una parte tiago tira otra a pesar de que son dos artistas inclinado a la entonación cuando vienen los rapeos eso el metió tiago la rompió la producción del beat está súper dura cuando se trata del concepto del videoclip la parte que le está hablando de que debajo de la lluvia pero no quiere salir y casi todo el rapeo de los muchachos es como que debajo de la lluvia me gustó el concepto del videoclip la pendeja del osito que lo dejaron despechado por ahí y al final terminó en la discoteca jangueando yo le voy a dar a este tema un 10 pero como siempre le digo al combo mi opinión no importa un carajo repórtese en ustedes en la cajita de los comentarios y déjeme saber tú estás de acuerdo con ese 10 o crees que me fui demasiado crees que era un poquito menos repórtate en la caja de los comentarios déjamelo saber no olvides suscribirte al canal activa la campana de notificaciones únete a mi instagram mundo tailón que es donde estoy realizando ahora mismo directo también estamos en twitch link en la descripción será hasta el próximo video yao reino no 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 no